DJ Twin El Movimiento Cruz El Movimiento Cruz Pórtate bien Bien mal Mami Frecura Pórtate bien Bien mal Y dame Locura Pórtate bien Bien mal Mami Frecura Pórtate bien Bien mal Y dame Locura Booty, 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 booty That shit great Oh, oh, I love your booty Yeah, that shit is great Dile al DJ que le dé a replay Que la sacamos del play Y esto es hasta la seima Muevele que el esto freca Shake that thing If you got a belly ring Let me see that thing If you got a BB pin Let me get them things If you're not over 18 Then don't say those things I do my thing Que saco el submarino Toma ding-a-ling-a-ling En Alta Aladín So high that I got wings So high that I see twins Not even in my dreams I see nena' That looks so mean Tengo cincuenta mil en los bolsillos De los jeans Yo quiero un chindo de tu follín Para zambalar y un tema Tu está claritín Tu vi el maletín Full of that money green You see the swag I like Know what I mean? Tengo cincuenta milen You know what I say You know what I say I do the coaching They do the plan Mira mamita Te tengo un plan De salchicha y pan Y se acabó el pan Mira sensato Te tengo un plan De buscarte un millón Sin vender un gran Pero oye ten cuidado Con el tío San Que nadie se le escapa Ni el superman But ain't shit funny Porque nadie se muere Sin el money Dale Mbury money money Boy money money Ay que locura Ay que locura Portate bien Bien mal Mami Frecura Portate bien Locura, portate bien Mami Frescura, portate bien Y dame locura Cortate bien Mami Frescura, portate bien Y dame locura El Movimiento Bully, buddy, buddy, booty That shit crazy Bully, body, body, booty Hasta locura Bully, body, body That shit crazy Bully, body, body Ay, que locura Ay, que locura Ay, que locura DJ Twins